Hola, soy Carmen de Caramel, Talleres Creativos. Muchas mamás me han preguntado qué máquina sería la ideal para mi hija que es adolescente o que tiene 8 años o que tiene 9 años. Entonces investigué un poco sobre el tema y les quiero recomendar unas máquinas. Les voy a contar más o menos cuáles son las diferencias entre unas y otras y ya ustedes pueden tomar una decisión. Antes que todo, una máquina es una inversión. ¿Una inversión para qué? Para coser cosas fáciles en la casa, sea de uso para una niña o para un adulto. Es una máquina que se puede prestar a una tía o va a regresar a una casa. Entonces tratar de buscar una máquina que se adapte a esa necesidad. Y también muy importante es que si es para niña, lo que yo recomiendo es una máquina de coser con funciones básicas. Que sean la recta, el zigzag y una que otra decorativa. Ellas en este momento cuando empiezan a coser, ellas solamente van a hacer cosas, proyectos muy simples. Y los proyectos simples se hacen con rectas y con zigzag, no hacen más cosas. Entonces una máquina de 14 puntadas y 20 puntadas hace perfectamente la función, cumple la función para la niña. Mientras aprenden a coser. En el caso de un adulto, estas máquinas lo que hacen es hacer arreglos de ropa, pueden hacer ropa a hogar, cualquier cosa que se les ocurra de ropa a hogar. Entonces es una máquina que también se va a dar muy buen uso en una casa. Entonces aquí les pregunto estas opciones de máquinas de coser. Les voy a dejar la información de las referencias. Yo personalmente trabajo con Brother. A mí la marca Brother me parece súper buena marca. Son japonesas. Creo que uso Brother desde hace más de 15 años. He trabajado con otras marcas como Singer, Berina. Es una cosa espectacular. Es una máquina alemana. Pero personalmente Brother en Colombia se ajusta muy bien al presupuesto. Y son máquinas súper sólidas, livianas y que permiten muy buen manejo de entendimiento de la logística y la mecánica. La máquina que está atrás es una máquina que yo utilizo mucho en mis talleres. Es una máquina de 27 puntadas. Después les hablaré de este tipo de máquinas. Que estén muy bien.